hola y bienvenidos a nuestra serie de vídeos mi curso de costura en el que encontrarás conocimientos básicos y consejos útiles para iniciarte paso a paso en el mundo de la costura en los 7 proyectos que hemos hecho hasta ahora probablemente habrás notado que es difícil evitar que sobren restos de tela en este vídeo queremos mostrarte una forma estupenda de utilizar estos retales de tela los graciosos coleteros son útiles súper fáciles de coser y también perfectos para regalar volvemos a coser con la máquina bernet b35 porque es ideal para tus primeros proyectos utilizaremos un bonito y llamativo retal de algodón de cepa olí además de la tela necesitarás hilo de coser de un color a juego una cinta métrica un elástico estrecho para entrepasar un marcador de tiza un imperdible agujas para coser a mano y alfileres agujas para la máquina de coser una regla triangular tijeras de sastre tijeras para cortar hilos tijeras para papel una ruedecilla dentada y papel para copiar primero elige uno de los dos tamaños para tu coletero la versión más grande es un poco más ancha y estupenda para un peinado vistoso el coletero pequeño es un poco más discreto y es genial para una cola de caballo informal también para los coleteros hay un patrón de papel que tendrás primero que recortar un pequeño consejo el más grande es un poco más fácil de coser para empezar coloca tu retal de tela extendido sobre la mesa con el lado derecho que estará después por fuera hacia arriba pon la pieza del patrón sobre la tela y sujétala con unos cuantos alfileres alrededor para poder coser el coletero necesitarás márgenes de costura el patrón de papel sólo tiene la anchura final del coletero por lo que vamos a dibujar los márgenes directamente en la tela para ello coloca la regla triangular en los bordes y traza un contorno en la tela con la tiza a una distancia de un centímetro del borde del patrón de papel a continuación recorta la pieza del patrón a lo largo de la línea de tiza con las tijeras de sastre para saber exactamente por dónde coser después traza las líneas de costura al revés de la tela para ello coloca una tela suave sobre la mesa y extiende de nuevo el papel de copia con el lado impreso hacia arriba pon la pieza del patrón sobre ella y ejerciendo una ligera presión pasa la ruedecilla alrededor del contorno del patrón de papel la tinta se adhiera a la tela y marca las líneas de costura en la línea de doblez en el centro de la tira se doblará después la tela por lo tanto también se marca esta línea con la ruedecilla a continuación puedes retirar el patrón de la tela y ya se puede empezar a coser como doblamos la tela por la mitad en la línea de doblez marcada asegúrate de que el lado derecho de la tela está en el interior une los bordes con alfileres como siempre por las dos capas de tela y a través del orillo al fijar con alfileres las líneas de costura marcadas deben coincidir en ambos lados ahora prepara la máquina de coser como siempre consulta las instrucciones de tu máquina para enhebrar el hilo e insertar la aguja selecciona una puntada recta y comienza con tres o cuatro puntadas hacia atrás para evitar que la costura se abra cose luego a lo largo de la línea de costura marcada y pasa otra vez tres o cuatro puntadas atrás al final ahora dale la vuelta al rollito de tela fijo un imperdible a un extremo en el margen de costura introdúcelo por interior del rollito y vuelve a sacarlo por el otro extremo de esta manera gira el rollito de tela por el lado derecho y ahora dobla el margen de costura en un extremo del rollito hacia adentro a continuación puedes enganchar el imperdible a un extremo de la cinta elástica estrecha tira el elástico a través del rollito asegurándote de que el otro extremo no desaparezca ahora puedes probar en el elástico la anchura que debe tener el coletero los nuestros los hemos hecho para que se ajusten exactamente a la muñeca de este modo podrás atarlo dos veces alrededor de una trenza pero claro que podrás determinar la anchura a tu gusto cuando tengas tu largura anuda el elástico en este punto y ya casi hemos terminado solo queda una costura desliza el extremo doblado del rollito de tela alrededor del extremo abierto y sujétalo con unos alfileres enhebra un trozo de hilo en una aguja de coser y anula el extremo del hilo clava primero en el punto de costura y cose los extremos del rollito alrededor con unas puntadas pequeñas la costura se vuelve casi invisible cuando se cose alternativamente en el borde doblado y luego directamente al lado en la capa inferior de la tela y ya está terminado tu coletero un trabajo súper fácil que se realiza rápidamente y por lo tanto es bueno practicar y aparte de esto es sostenible porque puedes utilizar cualquier tela como coletero este ha sido el último capítulo de nuestro curso para principiantes no olvides que nos gustaría volver a acompañarte en tu próximo proyecto de costura